Luz de Curucusi El género Dacipus comprende a los tatuces más conocidos de la familia Dacipódide, como lo son el Dacipus novencintus, el Dacipus septemisintus y el Dacipus kepleri. El tatu negro Dacipus novencintus se caracteriza por tener unas orejas y un hocico alargado y un caparazón con nueve bandas móviles. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida por América, siendo el único cenatro en llegar a los Estados Unidos. En Bolivia se distribuye por varios departamentos. El tatu negro en vida silvestre se alimenta principalmente de insectos, pero también consume raíces y pequeños frutos los cuales se escarba ferozmente en la tierra. El cráneo del tatu negro es alargado, presentando unos dientes menudos que indican claramente su condición insectívora. Sus largos huesos nasales forman su típico y delgado zico, con el cual olfatea el suelo de los bosques y pampas. El género Euphractus comprende una sola especie, y me refiero a Euphractus sexintus, siendo muy conocida como pegi. Esta especie es bastante robusta y su caparazón presenta seis bandas móviles y un color típico anaranjado. El pegi se distribuye por varios departamentos y habita las ecoregiones del Chaco, la Chiquitania y la Amazonia. El pegi es una de las especies más agresivas de armadillos, logrando cazar serpientes y pequeños roedores. El cráneo de este armadillo es ancho y robusto, y los dientes son grandes y altos, lo cual denota su fiereza. El género Euphractus comprende tres especies en Bolivia, y me refiero a Euphractus nationi, Euphractus vilosus y Euphractus belerosus. Un miembro muy conocido de este grupo es el famoso quirquincho andino, el cual habita el occidente de Bolivia. Las especies del género Euphractus se caracterizan por ser muy peludas y por vivir en regiones que van desde el árido Chaco hasta el frío altiplano. Este grupo de armadillos se alimenta principalmente de insectos y de carroña, y son muy perseguidos por su carne y por el folclore. El género Priodontes comprende a los gigantes de la familia Dacipodide, y me refiero al Priodontes maximus, también conocido como Pejichi. El Pejichi puede pesar hasta 80 kilos, y tiene unas garras delanteras muy grandes, con las que cava sus madrigueras. Esta especie se caracteriza por poseer un caparazón bicolorido y una larga cola que arrastra por los montes y selvas. El Pejichi se haya distribuido por gran parte de la Amazonia, el Chaco y la Chiquitania de Bolivia. El Pejichi tiene un cráneo alargado, con unos dientes muy pequeños con los cuales tritura las termitas y hormigas de las que se alimenta. El enigmático género Calitofractus comprende a uno de los armadillos bolivianos más raros y difíciles de ver. Me refiero al mítico Calitofractus retusus, conocido popularmente como Culotapao o Coseberu. El Culotapao es una especie de hábitos fosoriales, mide de 18 a 20 centímetros y se caracteriza por su color rosado, además de poseer unas garras muy grandes y un escudo cefálico pequeño. Las orejas en esta especie son reducidas al igual que los ojos, pero lo más característico es su escudo caudal plano. La cola es larga y la utiliza como una quinta pata al momento de excavar. El cráneo del Culotapao es pequeño y ancho y presenta unos dientes bastante grandes, especialización que caracteriza a mamíferos que viven bajo la tierra. El género Cavasus comprende dos especies en Bolivia, me refiero al Cavasus chaquensis y al Cavasus unicinctus. Estos armadillos conocidos como Capitán Corechi son de hábitos nocturnos y fosoriales. Sus grandes garras les permiten cavar madrigueras muy rápidamente. Estos armadillos se caracterizan por tener la cola pelada, sin escamas dérmicas de protección, presentan unas orejas anchas y un hocico corto y grueso. Este género se haya distribuido en el Chaco y en la Amazonia de Bolivia. El cráneo en el género Cavasus es robusto y pesado, muy parecido al cráneo del género Euphractus, presentando dientes altos especializados para la captura de termitas y hormigas. El género Tolipeutes comprende al único armadillo que tiene la capacidad de convertirse en una pequeña bola, me refiero al Tolipeutes matacus, conocido popularmente como Corechi. El Corechi se caracteriza por tener un caparazón muy sólido con tres bandas móviles, además de poseer un escudo cefálico que encaja perfectamente con la cola al momento de enrollarse. El Corechi habita las regiones del Chaco y la Chiquitania en Bolivia, se alimenta de termitas y hormigas, y es una especie que no cava demasiado. Este animalito es solitario y solo se reúne en la época de reproducción. El cráneo del Corechi es corto y delicado, y sus dientes son pequeños. El género Clamiforus no existe en Bolivia, pero lo hemos tomado en cuenta por sus similitudes anatómicas y ecológicas con el género Calitofractus. A este género pertenecen los endémicos pichiciegos argentinos, y son los miembros más pequeños de la familia de los armadillos. Su cuerpo se haya cubierto enteramente de pelo, y su caparazón es muy delgado, y no se haya soldado la espalda. Esta reducción de tamaño es un claro ejemplo de evolución hacia la vida subterránea o fosorial. Luz de Kurucusi